7 señales de resistencia a la insulina en las mujeres. La insulina es la hormona que produce el páncreas para regular la cantidad de glucosa en la sangre. La resistencia a la insulina ocurre cuando la glucosa no se transforma en energía. Presta atención a las señales de resistencia a la insulina. 1. Papilomas cutáneos en cuello, axilas, párpados o muslos. 2. Cansancio extremo. 3. Aumento de peso. 4. Oscurecimiento de la piel, conocido como acantosis pigmentaria. 5. Deseo de alimentos azucarados. 6. Exceso de vello en la espalda y el abdomen. 7. Sed constante. Presentar al menos uno de estos síntomas es señal de alerta, podría desarrollarse diabetes o hipertensión. Acude con el médico.